A ver, aquí hay algo que sí es cierto, o sea, nosotros estamos, tenemos a la mano muchos productos industrializados que tienen un exceso de azúcares, y eso es la bronca, o sea, realmente, a veces una persona sí quiere bajar el peso, quiere poner todo lo de su parte para lograr un cambio, pero tenemos acceso a cosas que son muy baratas y muy calóricas, el refresco, que los tés, que las frituras, que las galletas, las barritas fit, o sea, y todos esos productos industrializados, o sea, sí tienen demasiadas kilocalorías en azúcares, o sea, sí estamos propensos a consumir exceso de esto, obviamente, la cantidad es lo que importa, pero pues sí estamos muy influenciados a comer todas estas partes, por eso hay tantas campañas actualmente, pues que los sellos, que quitar ciertos productos, o sea, porque la marca obtenida nos invade de productos que están mal para la salud, o sea, que sí deberían de quitarse, o que no sean, o que no sean tan fáciles de obtener, porque, o sea, no es posible que si vas a un restaurante, una ensalada cueste más que una hamburguesa, o sea, perdón, que cueste una ensalada, sí, que una ensalada cueste más que una hamburguesa, o sea, casi casi te obligan a agarrarlo lo más malo, pues. Entre comillas. Sí, entre comillas, que no estoy diciendo que tengan que comer ensalada, todo, no, pero pues es un ejemplo. Sí, pero, o sea, el azúcar deportivamente hablando, ¿cuál es la influencia que tiene en el deporte, no? ¿Para bien o para mal? Para bien o para mal, ajá. Lo que es el deportista, sobre todo el alto rendimiento, si estamos hablando que están entrenando varias horas al día, que tienen competencias que duran horas, los carbohidratos es tu principal punta de energía. O sea, los carbohidratos es diferente al azúcar. El azúcar es un carbohidrato. Ok, pero el azúcar es la más común del, ¿cómo se podría decir? El sustituto o el principal uso de los carbohidratos en el deporte. Sí, o sea, el carbohidrato es lo principal que se ocupa en el deporte, pues. En carbohidratos tienen las frutas, tienen las leguminosas, tienen los cereales, tienen las oleaginosas, tienen la leche y el azúcar. Entonces, en el deporte, ¿cómo hacemos? Pues obviamente en actividad física ocupamos más carbohidratos. Entonces, una manera, o de las mejores maneras de poder llegar a tu requerimiento de carbohidratos total, pues es también ingiriendo azúcares simples, pues. Mermelada, que miel, que geles deportivos, que gomitas. O sea, pero estamos hablando de un contexto deportivo. Sí. Por ejemplo, el deportista, que a lo mejor va a tener un entrenamiento que dura, digamos que va a correr unas dos horas, dos horas y media, ocupa estar ingiriendo carbohidratos durante la carrera. Entonces, pues, ¿qué le vas a dar? No le vas a dar frijoles, no los puede comer. Ajá. O sea, hay que ver, tienen que ser carbohidratos simples. Bebidas deportivas, pues, puro azúcar simple. Este, le puedes dar a este miel, carbohidratos simple, que no tiene fibra, no tiene nada y se puede asimilar rápidamente en el cuerpo y darte esa energía que se ocupa. Pero estamos hablando de un contexto deportivo. Ya, si estamos hablando de un contexto clínico en donde la persona no hace ese ejercicio, pues a lo mejor ese exceso de azúcares, pues sí te va a provocar un daño que en un futuro se puede traducir como diabetes, hipertensión, obesidad, etcétera, ¿no? Pero en el contexto deportivo es otra cosa. Y sí, y el deportista ocupa carbohidratos y ocupa grandes cantidades de carbohidratos, la gran mayoría, pues. Pero, por ejemplo, vamos a empezar a ver la tablita. Porque, bueno, para la gente que no ha tenido el gusto de... Es muy tecnológico aquí. ¿Dónde está la... esta es la buena, no? Sí. Sí. Está volteada la imagen. ¿Cómo giro esto? ¿Girar? Girar, girar, girar. Ok. Bueno, vamos a empezar por acá, por esta. Para la gente que no ha tenido el gusto de ir a consulta con Miguel, esta es su tabla de porciones. ¿Este porciones, ah? Que no sé si esté bien que la muestre. Sé que hay más, o sea, que no... Que cada quien como que tiene la suya y muchas coinciden en muchas cosas. Se debe sacar de... Se saca sobre todo de lo que es el sistema mexicano de equivalentes. O sea, de ahí no tenemos... ¿Existe una...? Sí, es un libro que la mayoría de los dos tiene. Ok. Sí, o sea, no se inventa las porciones, por eso. No, pero es que hay unas que tienen una variación. Por ejemplo, los chícharos yo los había visto en otra tabla fuera de... Ok, ok. Están ahí. Este, no me acuerdo en qué casilla lo había visto. Pero sí, eran pequeños cambios. Ok. O sea, pero lo que quería llegar con esto es que, por ejemplo, tú me pusiste aquí, de pre, dos rebanadas de pan con cuatro cucharadas de mermelada, creo que es. Cacobate, dos mermeladas. Ah, cuatro de cacobate, dos de mermelada. Y medio plátano. Entonces, ahí, ¿por qué están las cuatro...? O sea, ¿qué diferencia tienen las cuatro si es como carbohidrato en cada una? O sea, ¿qué va a aportar cada una? O sea, ¿cuál es la calidad de carbohidratos? Ah, bueno, pero aquí estamos hablando de que fue personalizado para ti, ¿no? Sí, sí. O sea, no es como que se supe todo. Sí, ese es un ejemplo para mí. Sí. Ok. Que, o sea, te lo puse horas antes. ¿No recuerdo si hacías ejercicio en la mañana o en la tarde? Sí, en la mañana. ¿La mañana? Sí. Horas antes para que tengas buena fuente de carbohidratos. Y a veces para acabar al kilocalorías te puedo poner un poquito más de cosas. Por ejemplo, la crema cacahuata ahí. Más que nada para que sepa mejor el pan. O sea, que tenga más sabor y te lo comas mejor. Ok. Pero podría ser las seis de mermelada. Podrían ser... No. ¿O cuál es la diferencia? Podrían ser las seis de mermelada si te lo hubiera calculado con seis de mermelada, pues. ¿Cómo? No, es que, o sea, se hace un cálculo. Y yo checo cuántos carbohidratos ocupas antes, durante y después del ejercicio. Pues, entonces, a base de eso ya te pongo ya sea el pre o el post. O sea, pero ese mismo cálculo no podría tener variaciones. Sí, te puede tener muchas variaciones. Ok, pero, por ejemplo, aquí en el pre son las cuatro, las dos y los dos de pan. Sí, por ejemplo, te hubiera puesto una variación. A lo mejor ha sido que te hubiera puesto nomás un pan, la crema cacahuata y el plátano. Ponerte una cantidad de carbohidratos y lo demás se logra repartir en otro tiempo del día. Pero a lo mejor se te complicaba consumir eso en otro tiempo del día. Pues, o sea, puedes hacer variaciones. O sea, el punto es que acá vales la cantidad de calorías, de carbohidratos limpios y proteínas que ocupes, pues. ¿Para antes de entrenar? No, en este caso. En total. En este caso te puse un pre. Ok, pero, o sea, si mi pre fuera sido en la tarde, hubiera sido en la tarde, hubiera cambiado. Sí, porque en la tarde ya desayunaste, ya hiciste colación, ya comiste. O sea, a lo mejor a la tarde ni siquiera hubiera sido necesario un pre. Porque ya tuviste una carga de carbohidratos durante todo el día. ¿Y por qué en la mañana sí es necesario eso? O sea, porque estás en ceros, como no tiene nada que fusionar en el cuerpo. O sea, no es que sea necesario, no. Porque fue personalizado para ti. No es que todos se den que consumir. No es estándar esto. No es estándar. Porque otro es personas que hacen ejercicio muy temprano, como a lo mejor batallan para comer. Y aparte yo iba al gimnasio, entonces sí. Exactamente. O sea, hay personas que te levantan muy temprano y hacen ejercicio muy temprano y batallan para comer. A esas horas. Lo que se hace es que la cena a lo mejor va a estar más cargada de carbohidratos. Ok. Para amanecer con... Exactamente. Y ya sí, ya pues te puedes ir en ayunas sin tanto lío. O sea, te digo, es que es personalizado eso. Pues no es como que un estándar que todos vayan a ser así. Ok, pero todos son los... O sea, no cantidades, sino... Por ejemplo, aquí el pan... Es que lo que no me queda claro. Es el por qué son diferentes. O sea, para qué es el pan, para qué es la mermelada y para qué es... O sea, hay una influencia diferente. Una rebanada de pan en promedio tiene 15 gramos de carbohidratos. Ok. Le puse dos rebanadas. Este ahí eran 30. El medio plátano tiene otros 15 gramos de carbohidratos. Ahí van 45. Este, lo de la mermelada, ahí suben en promedio otros 10 gramos. Y la crema cacuate, dos cucharadas tienen 3 gramos de carbohidratos en promedio. Ok. Eso va acorde a lo que pesabas en ese momento. En promedio se pone de 1 a hasta 4 gramos por kilogramo de peso este carbohidrato previo. Entonces, como a lo mejor tenías... Te ibas a levantar, ibas a hacer tu ejercicio a la... Una hora, dos horas después, se te pone en promedio un gramo a 2 por kilogramo de peso en este... Por eso la cantidad esa que te puse. Ok. O sea, porque todo se va contabilizando según al peso a lo que vayas a hacer ejercicio. Y la cuestión de la digestión también afecta... Sí. También afecta lo que estás haciendo. Obviamente, si tú tienes problemas de digestión o algo así, o batallas con esto, obviamente no te pongo eso. O sea, te digo, va a correr... Es algo más dijeron. Va a correr el paciente, ajá. O sea, no podría ser jugo. Podría ser jugo. Toda la mañana, sí. O sea, es que... Un litro de jugo en vez de... No, no, no. Es que el cálculo se hace personalizado, pues. Ok. O sea, digo, para que no creas que esto es un estándar y que todo es así. O sea, se te calculó... O sea, tú buscas nomás cumplir los carbohidratos necesarios. En ese caso, cumplir los carbohidratos necesarios para la actividad que vayas a hacer según el peso que tengas. Ok. Y aquí pusiste esas variaciones para el sabor. Para el sabor y para cumplir con tu requerimiento. Ok. O sea, sería como un sándwich de verbalada con cacahuate y café y... Sí, pero eso fue exclusivamente en ti, ¿no? Sí, personalidad. Haciendo en café. No agarren esa dieta. No, no lo hagan. Ajá. Reto, Daniel. Porque fue solamente para ti. El reto del podcast, ¿no? Toda la gente haciendo la dieta. Fue solamente hecho para ti, ¿no? Otros pacientes a lo mejor no van a tener. Otros pacientes van a tener un pan con mermelada. Otros pacientes van a tener, no sé, un plátano. No sé. O sea, eso depende mucho del contexto en que se tenga la consulta, pues.